La grave situación económica por el que traviesa lo obligó a desangrarse y encadenarse en las puertas de la Dirección Regional de Educación de Ancash para ser escuchado por las autoridades. Evaluar mi expediente, el asesor jurídico, él mismo emitió la sanción. Luego de encadenarse como medida de protesta ante la indiferencia de las autoridades educativas que hacen caso omiso a sus reclamos y derechos, procedió a pincharse la vena para desangrarse y sus reclamos y quejas sean escuchados. Esta es la fuerza que voy a tomar si siguen insistiendo en la no evaluación, señores. Ustedes van a percatar lo que uno hace por un... ¿Para que se haga justicia? Porque se haga justicia de parte del señor Juan Chaucahuete, que es un corrupto y todos lo saben a nivel de Santa. Juan Ávila León denuncia que hasta la fecha no se evalúa su currículum para ser contratado nuevamente en el Instituto Río Santa de Chimbote, donde laboró por 12 años, medida a la que calificó de arbitraria y de abuso de autoridad de parte del director de la institución, Juan Chaucahuete. No me quiere evaluar porque no se le da la regalada gana, señores. Con resolución en mano emitido por la Regional de Educación, expresó que el director desacata la orden de evaluarlo para que mantenga su puesto de trabajo. Más por el contrario, contrata a personal sin la más mínima experiencia, utilizando una serie de argucias administrativas con el aval del asesor legal de la Dirección Regional de Educación. Vean los expedientes que prestan gente de un año, dos años. Señores, yo tengo 12 años de contrato, sin experiencia, señores. ¿Qué es lo que está haciendo con el Río Santa, señores? No es solo yo, no es solo yo, entiendan. Son varias personas que están ahí. Director Regional, pare esto con el señor Juan Chaucahuete. Su sanción ya está, hace un mes que lo han notificado. Y hasta ahorita no le hace nada el asesor jurídico. Ahí está que se apadrina con el asesor jurídico. ¿Qué es lo que está pasando, señores? ¿Por qué lo han sancionado a Chaucahuete? Por desacato a la autoridad. Ya son cuatro meses que se encuentra sin trabajo y tiene que mantener a dos menores de edad, sobreviviendo con la caridad de sus compañeros, mientras su evaluación para retomar el cargo se alarga sospechosamente. Si no, que yo tengo que hacer justicia porque yo tengo familia, entiendan. ¿Cuánto tiempo que está así? Yo estoy cuatro meses acá ya, sí. ¿Cuatro meses la situación? Yo agradezco a los administrativos de la DREA, que gracias a ellos a veces me dan un plato de comida, o a veces me dan un centavo para ir a almorzar. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo dos, señores. Y hasta ahorita estoy mendigando para que me dé un derecho laboral que me pertenece, o una evaluación, señores. Yo quiero que me evalúen. Si me evalúan, ahí estoy, señores. Es así que el asesor Regal de la Dirección Regional de Educación salió al frente conminando al denunciante a deponer su medida de protesta e iniciar un diálogo para buscar solución a su problema. Las irregularidades del señor Juan Chao Pecuete ya no es un año, ya se va para dos años, señores. Pero tú ya sabes que eso ya se resuelve. Señor, hasta ahorita no se resuelve, señor doctor. Ya, vamos a mi oficina y lo conversamos. Nosotros vamos a conversar con el administrado, está su abogado presente, y vamos a llegar a una solución. Sin embargo, fue cuestionado por el trabajador administrativo y su abogado por no hacer cumplir las normatividades. Que tiene desde el año pasado. Y hasta la fecha no se ha resuelto absolutamente nada. El doctor tiene conocimiento de ese proceso, pero sin embargo está siendo entrampado. Y nosotros presumimos que es por la injerencia del doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros presumimos por la injerencia por usted. Oye, justamente yo lo voy a demostrar, doctor. Entonces, mire, lo que sucede acá es que al señor Eddy, como lo ha manifestado, que tiene más de 12 años de servicio, el señor Juan Chauca no quiere evaluarlo. Y al denunciante lo acaban de aperturar uno o dos procesos, si no me equivoco. Pero al señor Juan Chauca Huete, que tiene más de un año en el proceso, sin embargo, no le pasa absoluta. Tras el cruce de palabras, el funcionario regional se comprometió en evaluar al trabajador administrativo y adoptar sanciones contra el director del Instituto Río Santa por desacato a la autoridad. Y el señor mismo ha llevado el oficio para acelerar. ¿Entonces hay un compromiso de que ustedes lo van a evaluar? Por supuesto. ¿Y el señor ha llevado el oficio para que él mismo traiga? Hoy día. Hoy día lo van a evaluar. Hoy día.